Más de cuarenta minutos los barazos se escucharon Matamoros, Tamanlipas, al señor se lo llevaron No fue tan fácil llevarlo porque todos batallaron Por la venida del niño las granadas he escuchado La corporación de setas contra todos enfrentaron Eran muchos del agüero y del apimentado Que día tan espantoso Aquel catorce de marzo Del año del dos mil tres siempre voy a recordarlo Me llevaron prisionero y por mi fueron llorando Más de cuarenta minutos los barazos se escucharon Ejército mexicano y federal preventiva También la municipal varios quedaron sin vida Más de cuarenta minutos los barazos se escucharon Más de cuarenta minutos los barazos se escucharon Más de cuarenta minutos los barazos se escucharon Para vernos atentamente el señor